Para más o menos comenzar a decirles, una de las innovaciones que va a tener ahora Spotify en el navegador principal de la aplicación van a ver que en este momento aparece creo que audio y solamente podcast. Ahora va a estar audio, podcast y agregaron ya oficialmente porque si bien estaba como de manera no oficial, agregaron. Bienvenidos a un nuevo episodio de Roca donde hablamos de música, arte, rock o todo lo contrario. Mi nombre es Rubén y hoy traemos un episodio que está increíble y más si son amantes de la música, si les gusta la plataforma de streaming de Spotify, les va a encantar lo que vamos a hablar hoy y es que Spotify ha traído nuevas noticias en cuanto a la evolución de su plataforma y les voy a ser muy honesto, me tiene la mente volada porque los avances y las comodidades que ahora nos están brindando son como para sentirse o estar aún mucho más cerca de los creadores de contenidos nuestros favoritos, de artistas, de músicos porque ya van a ver, con todo lo que les voy a mencionar, van a ver cuántos nos están acercando y no solo en cuanto a lo que es la música, sino también en los audiobooks y los podcasters. Vamos a poder ver los podcasts de una manera totalmente diferente y está muy bueno. Y esto me hace pensar que está muy cerca de Spotify ponerse a la par con YouTube porque las herramientas que está utilizando Spotify es una de las herramientas que YouTube también utiliza actualmente para los podcasters y nada, tenerlo todo en un solo lugar obviamente te hace emigrar casi que al 100% para esta nueva app, ¿no? Que en este caso no es nueva, sino que bueno, ya la conocemos. Y casi que también con estas nuevas actualizaciones de Spotify, siento que Instagram va a quedar como un poco de lado en cuanto a querer ver lo que hacen los podcasters, lo que hacen los músicos y lo que hacen los creadores de contenido. Así que bueno, se llevó a cabo el StreamOn, que es la conferencia que Spotify hace anualmente donde hace sus nuevos lanzamientos, cómo evolucionan sus proyectos y el impacto que generan y todo. Nada, como también para tipo las conferencias de Apple, creo que lo hacen todas las compañías, obviamente. Antes de decir exactamente todas las cosas que Spotify está integrando en su plataforma que las va a integrar a partir de este momento casi todas y otras que voy a mencionar se van a estar integrando en las próximas semanas, los quiero poner como un poco en contexto como para saber lo grandioso que es este avance que estamos viendo con esta actualización de Spotify. Primero, los voy a trasladar a la época medieval. No me voy a ir tan atrás o tal vez no voy a entrar en tantos detalles pero sí voy a traer en contexto de qué teníamos que hacer nosotros antes para escuchar música. Y se me vino a mi mente una imagen de la época medieval donde de tu casa tenías que trasladarte o al Castillo del Rey o a las plazas o a lugares externos a tu casa para poder disfrutar de un poco de música y que los músicos estuviesen disponibles, que viviese cerca de unos músicos. Tal vez estaban acostumbradas las personas en ese momento, obviamente, porque no había algo diferente. Luego, hablando más o menos en los años 50, la manera de escuchar música estaba... Podíamos tenerlo en casa. Teníamos tocadiscos, tenía un aproximado de 45 minutos cada disco y, bueno, se limitaban como solamente a eso. Pero, a final de los 70, en realidad, a principios de los 80 fue cuando fue el boom. Salió el estéreo, el Walkman, que era el reproductor de cassette y también salió el Walkman. Bueno, Walkman es la marca de Sony, que lo discutí una vez con un amigo que me dijo Mira, mencionaste un Disman, pero lo mencionaste como Walkman, etc. Ya les voy a mostrar por qué. Ah, es por esto, exactamente. Porque tengo un reproductor de un Disman, que es de Sony, que es Walkman, y lo asocié directamente. Bueno, en fin. El caso está en que los 80 tú puedes salir con tu Walkman a la calle, reproductor de cassette o reproductor de CD y más o menos tenía una duración, o sea, utilizaba pilas, y más o menos tenía una duración entre 4 a 10 horas aproximadamente. Y la duración en el cassette o del Disman era más o menos la misma. El CD duraba algo de 60 minutos y los cassettes también. En los cassettes era más complicado porque tenía lado A, lado B. Ya para final de los 90, nace el reproductor MP3. Yo hice un episodio de esto un poco más ampliamente, se lo voy a dejar para que lo vean. En el link de la descripción. Y que también está, ahí tengo un poco más de contexto con todo esto que estoy hablando. Como que me explayo con más detalles. El caso está en que a final de los 90 se crea el reproductor MP3 y fue como una locura total. Tiene una capacidad de 32 MB. Casi que eso es lo que pesa una canción de buena calidad hoy en día o lo que pesa una fotografía. Pero ya en este momento 32 MB es nada. Pero en ese momento se podrían almacenar entre 8 y 10 canciones. Y era lo máximo. Era como wow, no lo puedo creer. Y a principios de los 2000, nuestro gran y querido y amado Steve Jobs. O por lo menos por los que no sufrimos bajo su yugo o su liderazgo. Que se ha dicho que era bastante estricto y bueno. Un par de cosas que tal vez por ahí lo hablemos. En cuanto a lo difícil que tal vez es ser líder o todas estas responsabilidades que llevan que tienden a verte como el malo. Pero bueno, es cuestión de llevar a cabo una visión. El caso está que Steve Jobs al principio de los 2000 saca el iPod. Y con el iPod tenías 5 GB. Era un disco duro prácticamente. Bueno, prácticamente no era un disco duro. Y tenía una capacidad de 5 GB. Entonces pasamos de 32 MB a 5 GB. Y podías almacenar casi mil canciones. O un aproximado de mil canciones. Podías tener todo lo que te diese la gana. Ya no tenías que trasladar cassettes y tener Walkman y todo eso pesado. Sino que era un aparatito de este tamaño. Y ahí tenías la posibilidad de tener mil canciones. O sea, esto revolucionó muchísimo. Recuerdo que la primera vez que vi un iPod. Que es el iPod Classic. Fue como... Y puedes tener todo eso ahí. Y no tener necesidad de cargar nada encima. Fue muy impresionante. Muy impresionante. Tal vez las personas que no vivieron como esa época. Desde el principio de los 2000. Como... Sí, que en realidad nacieron en los 2000. Y no saben nada de eso. Tal vez les dé igual. Pero... O no lo vean tan impresionante como tal vez lo veo yo. Bueno, salió el iPod Classic. El iPod Mini. Después salió el iPod Mini. Nada. Tengo varios. Que es esto que les estoy mostrando. Y... Este... Y más o menos. También en los 2000. Aproximadamente en el 2008. Nace Spotify. Y Spotify es como... El predecedor... Predecedor... O es... Y Spotify es lo que viene luego... De lo que conocemos como Napster. O como Pandora. Que eran plataformas de audio online. O... Sí, streaming. O sea... Necesitabas tener internet y una computadora. No estaban en los dispositivos móviles. Aún en ese momento. Pero eso... Con el tiempo... Vino. Que fue más o menos como en el 2012. Que creo que el que más explotó esa área. Fue Apple. Con... Con iTunes. Que comenzó a vender música. Y bueno. Este... En este momento. Les voy a pedir que por favor. Déjeme tu comentario. Acá abajo en la caja de comentarios. Y dime. ¿Qué te parece esta evolución? ¿Cómo la ves? ¿Es la primera vez que la escuchas? ¿En qué reproductor escuchaste música? Por primera vez. Me haría mucha curiosidad. De que tal vez alguien me diga. Nunca conocí esto. O ver las personas que conocieron. Cosas que yo ni siquiera conocí. Que es antes de los 80. O... Que es más que todos los acetatos. Etcétera. Bueno. Y suscríbanse. Este es el momento perfecto para suscribirse. Si les está gustando el contenido. El caso está aquí en Stream Home. De Spotify. Tenemos. En esta conferencia. Toda la actualización. Que trae Spotify. Para este año. Hay un segmento que fue bien dedicado. Para los creadores de contenido. Como herramientas que ahora. Vamos a tener. Que. Nos ayuda a acercarnos un poco más. A los oyentes. Y a todos los fans. Y los que nos siguen. Para más o menos. Comenzar a decirles. Una de las innovaciones. Que va a tener ahora. Spotify. En el navegador. Principal. De la aplicación. Van a ver que. En este momento. Aparece creo que. Audio. Y solamente. Podcast. Ahora va a estar. Audio. Podcast. Y agregaron. Ya oficialmente. Porque si bien que estaba. Estaba como de manera no oficial. Agregaron. Audiolibros. Entonces. Ahora los artistas. En este. En este nuevo feed. Van a tener esos. Perdón. Los oyentes. Van a tener eso. Y adicional. Vamos a poder hacer scroll. Y vamos a poder tener. Un feed tipo. TikTok. Instagram. Que por eso dijo. Por eso les dije. Que. Es muy probable. Que haya hecho. Un poco hacia un lado. Porque aquí. Va a haber una oportunidad. Increíble. De crear contenido. Porque al poder hacer feed. Al poder hacer. Scroll en el feed. Vas a poder ver. Lo que conocemos como reels. Vamos a poder ver. Las carátulas de los discos. O fotografías. Que los creadores de contenido. Y los artistas. Hagan. Y suban. Así que. Va a tener como. Esa mecánica. Similar a TikTok. Y a Instagram. Y. A mí me parece. Que está. Que está buenísimo. Incluso. Si ustedes entran. Al perfil del artista. O del podcast. O el contenido. Se van a dar cuenta. Que. Este. Van a tener como. Un preview. De. Del episodio. O de la canción. Así. Uno puede decidir. Si la sigue escuchando. O no la sigue escuchando. Y me parece genial. Genial. Que se puede hacer eso. Como que es más práctico. Es más rápido. Tú puedes identificar de una. Si te gusta el contenido. O no. O si lo pasas por alto. Y ya está. Que a mí a veces. Me saca la piedra. Que veo algo. Y. Y. Se ve muy bonito. Toda la pantalla y tal. Y cuando ingreso. El contenido realmente. No me engancha. Como probablemente. Le pase a muchos. ¿No? Este. También. Se van a publicar. Se van a poder publicar. O. Vamos a poder ver. Como publican. Merchandiser. Van a poder vender. Toda su mercadería. Directamente. Desde la plataforma. De Spotify. Este. Una de las cosas. Que me gustó. Muchísimo. Es que vamos a poder. Aplicar notificaciones. A los lanzamientos. De los discos. Como que. No sé. Va a salir un nuevo álbum. De Band of Schools. Que es una banda británica. Que me gusta mucho. Ellos lo publican. Y sale. No sé. En dos meses. En un mes. En quince días. Y. Tú vas a poder darle. Como. Notificarme. Cuando salga el disco. Así. Uno no se pierde. Entre tantas cosas. Que hay. Y así. Esas mismas notificaciones. Las vas a poder tener. Para los conciertos. En Estados Unidos. Y no sé. Si en Europa. También. O en otros lugares. De Sudamérica. Existe una aplicación. Que. Les voy a dejar el nombre. Por aquí. Porque la verdad. No recuerdo ahora. Como es el nombre. El caso está. En Your City. Creo que se llama la aplicación. El caso está. Que tú. Inicia sesión. En esa aplicación. Y tú puedes ver. Qué músicos. Están tocando. A tu alrededor. Y puedes comprar los tickets. Por ahí. De una vez. Está. A mí me parece. Esa aplicación genial. Pero aquí no está. Como 100% activa. Ahora con Spotify. Esto va. 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 Se va a poder hacer realidad. Porque directamente allí. Vamos a ver. Yo que estoy en Mar del Plata. Si alguna banda viene en Mar del Plata. O si. No sé. Va a venir Blinky 182. Y. Voy a ver lo que va a estar en Buenos Aires. Voy a poder ver las fechas. Y podamos poder darle notificación. Cuando salgan los tickets. Etcétera. Eso me parece. Que es una de las mejores. Cosas que han podido también. Incluir. También. Implementaron. Algo que es. Que se va a llamar. Preguntas y respuestas. Donde. Uno va a poder hacerle. Como preguntas o comentarios. Directamente a los artistas. Y ustedes van a poder responder. Se van a poder interactuar. Directamente con ellos. Obviamente. Quien los habilite. Que esta también. Me gusta. Porque es una manera. También de acercarte. A los creadores de contenido. Yo. Yo pronto. Lo voy a estar activando. Obviamente. Aún no tengo. No lo tengo activo. Pero es porque no me aparece. Creo que no han hecho la actualización. A una app. Pero apenas lo tenga. Obviamente. Vayan. Es más. Para cuando vean este video. Probablemente ya esté. Así que vayan a verlo. También me pueden conseguir en Spotify. Y estas herramientas. Me parecen que. Que te acercan muchísimo más. A todo el contexto. Que le acabo de dar ahora. Todo lo que se tenía que hacer antes. Para escuchar música. Ahora está todo una plataforma. Tiene billones de canciones. De contenido. Y todo está al alcance de tu mano. Y no es que sales a la calle. Y tienes cuatro horas de batería. Sino que tienes la batería para todo el día. O tienes el stream. Para las veces que tú quieras. No se te daña el cassette. No se te daña el CD. Eso me parece genial. La música ha traspasado demasiadas fronteras. En los últimos años. Al punto en que. Está al alcance de. De todo el mundo. Hoy más que nunca. Yo creo que. Jamás. Había tenido tanto alcance. Jamás. Y por último. Les voy a dejar. Lo que realmente. Me terminó de fascinar. Y quiero ver cómo. Cómo. Cómo va a funcionar. O cómo va a ser esta real interacción. Y es que. Con todo este auge. Que ha venido este año creciendo. De la inteligencia artificial. Vienen ya como hace 4 o 5 años. Desarrollándose. Pero ahora es que. Se ha hecho más popular. Y hay herramientas que son un poco más fáciles de manejar. Spotify va a agregar. Inteligencia artificial. Y cómo la va a agregar. En realidad con los algoritmos. Ya tenemos como algo más o menos. Una idea de cómo funciona la inteligencia artificial. Para recomendarnos música. Para recomendarnos podcast. Contenido. Y todo. Pero ahora hay un nivel que. Que va más allá. Si han usado ChatGPT. Si han utilizado DALI. U otras de las plataformas. Que están para. Trabajar con inteligencia artificial. Se habrán dado cuenta. Que es increíble. La capacidad que tiene de respuesta. De inmediatez. Y su nivel de exactitud. No es la más precisa y exacta. O perfecta. Por decirlo de alguna manera. Pero la precisión que tiene. Es increíble. De hecho. Varios de los datos. Que yo les dije hoy. Las conseguí al toque. Con ChatGPT. Que es. Es un instante. Bueno. En fin. La herramienta que va a incluir Spotify. Se llama DJ. Te va a dar detalles. De las bandas. De las canciones. Del. No sé. Todo. Y todo en tiempo real. Obviamente al principio va a tener sus errores. Y va a tener todo lo demás. Pero esto creo que va a evolucionar. A mil por hora. Y esta interacción. O por lo menos. Para los que son fans. De la música. Y les gusta saber detalles. O conocer. De las maneras que tuvieron para crearse. Los procesos de creación. Etcétera. Creo que. Lo van a disfrutar muchísimo. La voz. Fue grabada. Por este señor. Que. Leí el nombre. Pero la verdad no lo recuerdo en este momento. Y. Con solo tener. Una oración. O un párrafo. Ya leído por él. La inteligencia artificial. Va a poder ordenar. Todas las palabras. Y va a hablar fluidamente contigo. Pero la voz. Viene directamente. Bueno no directamente. Fue copiada de él. Así que. DJ. Para mí. Es el. El top of the top. De lo que quiero realmente escuchar. De Spotify. De lo nuevo que sacó. Así que. De todas estas actualizaciones. Me gustaría saber. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál de estas te gustó? ¿Cuál de estas te gustaría ver? ¿Cuál te gustaría disfrutar? Por favor. Suscríbanse. Al canal. Ya que vieron todo el contenido. ¿Vieron que es cool mi contenido? Está chévere ¿no? Bueno. Lo que tienes que hacer es suscribirse. Dale like. Para yo poder crecer un poco más. Y poder seguir creando todo este contenido. Gracias por llegar hasta acá en el video. Y por haberlo disfrutado. No olvides dejar el comentario. No olvides suscribirte. Sígueme en las redes sociales. Que en las redes sociales estoy posteando. Lo que hablo. Posterior. Al episodio. Como cosas que van saliendo. O parte de las cosas que fui recopilando. Así que. Eso es todo por el episodio de esta semana. Nos vemos en la próxima. Chao.